Música 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 ¡Gracias! 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 Paola. Un poco. Debele a ver. ¡Gracias! 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 La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, que esté con todos vosotros. Salve, verdadero cuerpo, nacido de la Virgen María, verdaderamente atormentado e inmolado en la cruz por el hombre. De tu costado traspasado brotó sangre y agua. Sé para nosotros, crenda en el momento de la muerte. Oh Jesús dulce, oh Jesús piadoso, oh Jesús Hijo de María, oh Jesús Santísimo Cristo de la salud y de las almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro corazón y nada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los menos venidos. No nos dejes caer en la ilusión. Aquí que por nosotros diste la vida, volvemos hoy el alma y la mirada. Varón de dolores, conocedor del sufrimiento, tú sabes nuestras necesidades, comprendes nuestros temores, atienden nuestros labios, sáranos, consuéranos, danos tu paz y tu alimento. Defiéndenos de todo mal y aflicción. Déjanos refugiarnos hoy en tu costado traspasado para vivir siempre a salvo dentro de tu amor misericordioso. Que damos gracia de todo corazón. Porque eres bueno. Porque tienes entrañas colmadas de piedad. Porque nos dan la salud y el agua para nuestros campos. El pan, el trabajo y la cocecia. Que pregunto. Danos la gracia de ser fieles a tu evangelio y el perdón por no cernos. Quédate siempre con nosotros y déjanos sentir tu presencia. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre, nuestro Señor de la salud y de las aguas, juega por nosotros. Señor de la salud y de las aguas, juega por nosotros. Señor de la salud y de las aguas, juega por nosotros. El Señor de la salud y de las aguas, juega por nosotros. El Señor de la salud y de las aguas, juega por nosotros. El Señor de la salud y de las aguas, el Señor de la salud y de las aguas, y de las aguas, ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Ahora está. En manos del Señor de la salud y de las aguas, muy despacio, al brazo. Gracias. 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 Gracias.